La vida que golpea diariamente mi puerta Me trae una alegría detrás de mil tristezas Pero vale la pena al final de la cuenta Verla llegar al alba con pájaros a cuestas Trepar por mi ventana con el sol que comienza Barilete del tiempo a subir por la siesta A correrme en la sangre como un vino de mesa Y a sacarme a las calles otra vez Yo te agradezco vida que tú vengas Cada mañana golpearé mi puerta Yo te agradezco vida que tú vengas Aunque me traigas una nueva tristeza Yo que sé de morir todos los días Resucito a la luz cada mañana Y al abrirle a la vida mis ventanas Le agradezco la flor, el sol, el viento Y aunque a veces, aunque a veces me hiere despiadada También le agradezco el sufrimiento Porque saben reír, porque saben reír mejor que nadie Los que lloran sus penas en silencio Yo te agradezco vida que tú vengas Cada mañana golpearé mi puerta Yo te agradezco vida que tú vengas Aunque me traigas una nueva tristeza La, 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 la La, 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 la La, 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 la La rada ya, la rada ya